Música Recta final en la campaña de invierno y los productores y empresas ligadas a la agricultura se preparan para la venidera campaña de verano, cual es el caso de AgroPartner que realizó una presentación en la zona de San Julián, dando a conocer sus variedades de semillas que ya dieron buenos resultados. Estamos aquí en la zona de San Julián presentando los resultados de 5 campañas que tenemos con los materiales Potencia 6.8, 84, 73, que es un material que tenemos hace dos años y un nuevo material que es la Don Mario 62, R63. Estamos comentando los resultados que hemos tenido con Potencia, hemos mostrado resultados de cómo se comporta en época de sequía y un poco con condiciones más normales, donde ha tenido lluvias periódicas. Lo mismo con la 6.8 y con nuestros otros materiales. Estamos recomendando lo que es la 6.8 para los mejores ambientes que se tienen, son materiales con excelente potencial de rendimiento, pero se recomienda a los mejores ambientes que mantengan humedad, que tengan rotación de cultivo. Dándole las condiciones, ella va a mostrar todo el potencial que tiene. Y la potencia va direccionada para ambientes un poquito más pesados, no gredas, pero sí tenemos buenos rendimientos, teniéndole en ambientes un poco más pesados. Debido a que esta zona es la mayor productora de soya, Agroparne presenta sus rendimientos en las siguientes variedades, que se desarrollaron muy bien en anteriores campañas. En época de sequía hemos estado en un promedio de 2.2 con extrema sequía y comparando con un asca hemos tenido una diferencia de 50 a 100 kilos en época de sequía. Y en condiciones donde hay mucha lluvia, ni una soya es tolerante a la lluvia, pero ahí hemos tenido, cuando ha tenido lluvias periódicas, hemos tenido rendimientos arriba de 3.2, 3.5 promedio. Para que el suelo esté libre de malezas y los cultivos puedan producir adecuadamente, Agroparne también presentó todos sus productos, tanto en herbicidas, fertilizantes y otros. Nosotros estamos trabajando sobre ciertos ingredientes activos que hacen diferencia, en el caso de gluforte, que es un glufosinato de amonio totalmente diferente a un glifosato y hace obviamente una diferencia en control en cuanto a las malezas. Y obviamente algunos otros ingredientes activos, como en el caso de lactofén, como en el caso de fomesafén y macetapir, que son ingredientes activos que sin duda tienen un buen control y son diferenciados de las aplicaciones de glifosato. Agroparne ha hecho muchos esfuerzos en poder traer un bifentrín con una calidad muy pero muy sobresaliente en relación a cualquier otro bifentrín del mercado y también poder hacer una diferenciación en cuanto a la concentración de este producto. Es por eso que hemos evidenciado que bifentrín es un ingrediente activo muy sobresaliente dentro de todos los piretroides y el espectro de control que hemos encontrado con este producto también hace su diferencia, ya sea para pulgones, ya sea para el epidóptero, ya sea para el control de mosca barrenadora que está causando muchos problemas en la zona productora. Entonces bifentrín justamente viene a hacer esa diferenciación en cuanto a todos los piretroides conocidos por la calidad que tiene este producto. Pese a los malos momentos que tuvieron que pasar los cultivos en anteriores gestiones, debido a que fueron atacados por plagas y enfermedades, los técnicos de la empresa se vieron en la obligación de prepararse para llevar un mejor asesoramiento al campo. Hemos logrado evidenciar un nicho de plagas, enfermedades y malezas que realmente son de mucha importancia, entonces en esas nos hemos focalizado bastante para darle obviamente soluciones a nuestros clientes. Hemos tenido la suerte de que AgroPartner ha logrado enviarnos a diferentes congresos afuera del país y hemos podido evidenciar que en Brasil, por ejemplo, es muy evidente la mutación de la arroya. Sin duda alguna ya se han hecho muchos estudios relacionados a esto y ya se tiene asegurado que la arroya ha mutado. Esa cadena de ADN ha tenido una mutación muy sobresaliente y por ese motivo es que se han logrado evidenciar muy bajos controles de diferentes ingredientes activos. Eso obviamente va por una variable muy interesante que se llama presión de selección y justamente en Brasil la presión de selección es muy fuerte. Justamente es eso que estamos previniendo aquí en nuestro ámbito nosotros como zonas productoras en Santa Cruz.